Yo ando buscando como un loco por el mundo Y si quilla no aguanto un segundo Ay, llame que díganmelo ya Si la miento por aquí o la busco por allá Ah, pero me gustó, ¿no? Llegó la locura, Olivia Arriba, arriba, arriba Eh, 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 eh En la calle Diego Quinceño No me gusta a ti, no me gusta a ti No me gusta a ti, no me gusta a ti No me gusta a ti, no me gusta a ti No me gusta a ti, no me gusta a ti No me gusta a ti, no me gusta a ti No me gusta a ti, no me gusta a ti, no me gusta a ti No me gusta a ti, no me gusta a ti, no me gusta a ti No me gusta a ti, no me gusta a ti, no me gusta a ti No me gusta a ti, no me gusta a ti, no me gusta a ti No me gusta a ti, no me gusta a ti, no me gusta a ti Eso, muchas gracias.